Siga el gran juego de la boca. Dani, yo no me preparé, realmente. O sea, me preparé durante el programa, ¿o no? Sí, no, 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 mentira, la rompe todo, ¿no? Estamos muy contentos, se viene un gran programa, el gran juego de la boca. Nosotros nos divertimos haciéndolo, nos divertimos mucho, sí. Creo que demasiado nos divertimos. Por momentos decían, como, no se diviertan tanto, chicos, están trabajando. Ojalá la química que tenemos nosotros, toda la onda que había en el equipo, más la mega escenografía que hay, la gente lo pueda recibir bien. La verdad, es un programa muy familiar, muy grande, pocas veces visto en Argentina. Pocas. Hecho para la hermosa pantalla del 13. Sí, estamos felices, ansiosos de verlo. ¿Qué tipo de juego se van a ver en el gran juego de la boca? Se puede, pero vamos a quemar los... Hay latiguillos, que es aire, barro, agua. A ver, cuando decimos aire, altura, altura grosa, grosa. De hecho, yo probé uno. Sí, no te fue tan bien. Velocidad, fuego. Hay uno que hay gente que, si le sale mal, se cae de muchísimos metros de altura, se rompe un vidrio. Nosotros asustados. No, sí, porque de verdad, o sea, hay alguien que queda colgado de no sé cuántos metros y es como que vos lo estás viendo como espectador. O sea, nos olvidamos por momentos, muchos momentos. Sí, la gente está bien, están todos bien, que tranquilos, pero hay muchos palos que decís, uh, y ganaron mucha plata en el gran juego de la boca. Pero lo importante es que la pasen bien, que se divierten, que disfruten, porque hay una megaproducción argentina dispuesta a llegar a la pantalla del 13. Mucha plata. Él está siendo medio humildón. No, lo importante es que se diviertan. Se diviertan, se llevaron mucha ahí. Nos fundieron. Nos fundieron, de verdad. Uy, hay millones de anécdotas. Le sacaron una muela en el programa. Ah, sí. Y estuvo de muy mal humor porque no podía tomar mate. O sea, ¿entendés? Estaba de mal humor porque no podía tomar mate. Y una cosa que nos gustaría contar es, ella me admira mucho por cómo manejo yo mis redes sociales. Sí, es tan influencer que duele. De hecho, le dije, cuando termine el juego de la boca, te dejo de seguir. A la mujer la sigo. A él no. Es tan... Hola. Hola. Seguime. No, no nos conocía. Bueno, yo sabía quién eras. Pará. Se nota que sabía quién era. Fui dos veces a otro programa de él a promocionar mis temas musicales. Por ende, ya lo había visto, pero él no sabía ni siquiera quién era. No, mentira. Porque él no anda en las redes sociales. Él sigue level. Messi, María. Bueno, eso fue una anécdota del programa que estuvo hablando dos horas o tres mínimo de Messi. Sí, ¿qué fue lo primero que preguntaste? No me acuerdo. Ah, cierto. Anotaste nombre. Juli Belleza es el responsable de la buena onda en el Gran Juego de la Boca. Sí, todo el tiempo. ¿Por qué hay que ver el Gran Juego de la Boca? Porque es diferente. Es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados hace años en ver en televisión. Yo, como espectadora, lo recontravería y lo jugaría con la gente. Para ver todo el contenido del Gran Juego de la Boca, los momentos más divertidos, los golpes también que se pegaron los participantes, el lugar para verlos acá. Acá, en las redes del 13. No te lo pierdas porque hay de todo. Siento que dijiste muy poco. No, no dijiste nada. No, está bien. Hice mucho con la cara. Ah, ¿metiste cara? Vista, Salani, estoy haciendo. Ah, ok, 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 perfecto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!